En Red A2 El que se fue a Sevilla perdió su silla, dice el refrán y el hilo viral de Vicky mostró una realidad que muchos dueños de mascotas viven al levantarse de la videollamada Apagué la cámara en clase para ir al baño un segundo y cuando salí me encuentro con esto Y ella no es la única Las mascotas se parecen a sus dueños y el sueñito en medio de una videollamada también les ocurre Lo bueno es que el mío actúa igual que yo Hay mascotas que le ponen más onda que sus propios dueños y encontramos hasta mascotas estudiosas que dan apoyo moral en las clases y también se llevan unos buenos conocimientos No solo son perros y gatos, también hay hasta hámsters Y tampoco todo ocurre en los zooms Hay ejemplos como este donde se calzan el casco de trabajo Una locura, una nueva normalidad con mascotas a nuestro lado para que el encierro sea menos duro y con buena compañía Seguimos enredados Páusale